Mi morota ¿Qué era? Alejandro Arruyes ¿Quiere ser mi esposo? A ver, a ver, bueno A ver, todo el mundo juntos Una, dos, tres ¿Pero qué dijo? ¿Sí o no? A ver, pues no escuchamos No escuchamos ¿Quiere ser su esposo? ¿Sí o no? Sí Oye, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Yo no sé Yo no sé por qué Dios nos manda estas bendiciones No es la primer pareja que nos pide a nosotros Con Junta Cuatro Norte Hacer este compromiso Aquí arriba del escenario junto con nosotros Frente a tanta bonita gente Mi respeto es para esa gente Díjense bien Nosotros todos los que integramos la familia En Cuatro Norte Les deseamos toda la felicidad del mundo Y que esto que ahorita está empezando Que dure como les va a decir el cura, el padre Hasta que la muerte los separe Son nuestros mejores deseos Vamos a confesar a la gente de Santa María del Oro Blanco Con esta bonita cumbia Esta cumbiacita la solicitaron La gente de Santa María del Oro Blanco Se llama Amor, amor 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 Amor